Este sábado 20 de febrero, desde las 20 horas en el Estadio Municipal, la ilustre Municipalidad de Gualañé, los invita a disfrutar de la versión número 19 del festival, la voz del Mataquito. Asista con su familia a disfrutar de la competencia del festival y de un show del más alto nivel, para calentar motores, todo el ritmo de los Master Tropical, luego a reír de buenas ganas con los Millennium Show. Que he estado preso, y que todo el mundo lo sepa, una vez fui a la cárcel a ver a unos amigos, sí, pero estos hueones me invitaron a quedarme tres meses. Y por primera vez en la zona, el artista número uno de Chile, que levanten las manos, traicionera, Américo. Festival de la Voz del Mataquito de Gualañé, invita alcalde Claudio Pucherrizama y Consejo Municipal. ¡Y muchos más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!